¿Lo puedo servir? Si no, por favor. Ay, qué fortuna la del hombre enamorado, qué fortuna la del hombre enamorado, cuando vive apasionado de un amor correspondido. Es luchoso entre amigos sin barranda, es luchoso entre amigos sin barranda, tiene música en el alma y alegría en el corazón. Vive momentos de gran emoción, que no se puede en el cara al olvido. Vive momentos de gran emoción, que no se puede en el cara al olvido, porque se queda en el alma perdido, y el sentimiento se vuelve a canción. Porque se queda en el alma perdido, y el sentimiento se vuelve a canción. ¡Onde! 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 y y y y y y y y Ahora viene en la locuesta Ay, que deslíchala de un hombre enamorado Que deslíchala de un hombre enamorado Cuando ha sido despreciado en el amor Que deslíchala de un hombre enamorado Siempre suena una dicha que no alcanza Abriendo la esperanza que ilumine su corazón Y me sufriendo una gran decepción Todos sus sueños se quedan perdidos Y me sufriendo una gran decepción Todos sus sueños se quedan perdidos Se entrega el vicio buscando el olvido Y solo consigue aumentar su dolor Se entrega el vicio buscando el olvido Y solo consigue aumentar su dolor Ahora viene la reflexión Cuando el vallenato se destroza Es por eso que yo vivo con paciencia Es por eso que yo vivo con paciencia A través de la experiencia que la vida me ha enseñado Yo me lloré a lo de eso que yo vivo con paciencia Y no me lloré a lo de eso que expresar mi sentimiento El preferible es sufrir agallado. A veces uno se siente inspirado, y el sentimiento se vuelve canción. A veces uno se siente inspirado, y el sentimiento se vuelve canción. Se vuelve canción, se vuelve canción, se vuelve canción. Gracias por ver el video.